Lo primero diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron hasta el niño llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente A mi cerca a mí cantando con el dolor Llenme mensajes de pasión provenientes del corazón Viendo belleza desde el... Hola, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Hola, desfazas, me levantas, un creyente, creyente Hey, deja que las manos precipiten Mi suerte, amor y Dios, creyente No, no, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Lo tercero darás por los que arriba están Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo, viendo en mi mente Echa un mollo, esperaba eliminar mis sentimientos Ahogar, pero nunca lo hicieron Y siempre vivieron, rompieron, subieron, marcaron, cayeron Asiento, precipitare Olvado, insiste, tú me insiste